Bueno, muy buena noche y bienvenidos a este webinar sobre las jornadas médicas de inserción al nuevo campo laboral. Queremos darle la más cordial bienvenida y vamos a poder visualizar en pantalla el perfil de nuestra conferencista con quien vamos a estar iniciando estas jornadas. La doctora Gabriela Guijarro es médico especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad Técnica de Ambato en el 2021, médico investigadora de la Universidad Técnica de Ambato, médica residente y asistencial del primer y segundo nivel de atención a nivel público y privado, ponente y asistente a diferentes congresos, seminarios y talleres de perfeccionamiento nacionales e internacionales, autora de artículos en la revista Eugenio Espejo de Ecuador, la revista Arbitraria Interdisciplinaria Salud y Vida de Venezuela y en la revista Enfermería Investiga en la Universidad Técnica de Ambato, autora del libro Principios de Morfofunción en noviembre del 2019. Para nosotros es un gusto presentar a la doctora Gabriela Guijarro en esta noche, mientras le damos el paso para Zoom para que ya nos pueda compartir su presentación. Aprovechamos para mandarles un saludo muy especial a todos quienes están conectados ya desde la plataforma en Facebook Live. Un gusto poder compartir con ustedes, estamos ya en este momento conectados con la doctora Gabriela Guijarro. Bienvenida doctora, un gusto estar con usted, le podemos escuchar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos, un gusto estar nuevamente aquí intentando exponer algunas cosas para los nuevos chicos, esperando que les sirva y cualquier cosa pues estamos prestos para ayudarnos, ¿no? Listo. Bueno, el día de hoy, estimados estudiantes, colegas y todas las personas que nos acompañan, vamos a hablar sobre el tema de sondas. Hablar de sondas es un tema sumamente amplio, pero vamos a tratar de abarcar lo que más necesitan, pues tengo entendido que van recién a insertarse en el área hospitalaria y pues para eso necesitamos saber lo más importante y el inicio de todo. Vamos a empezar por saber qué es una sonda. Una sonda, un catéter, es un instrumento tubular hueco que sirve para alcanzar una cavidad del cuerpo a través de la piel o de un orificio natural del ser humano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros tener una sonda? Las condiciones de la esterilización, las indicaciones exactas, tenemos que tener una inserción cuidadosa porque obviamente al ser un cuerpo que va a ingresar a alguna área de nuestro organismo puede generar alguna complicación y tenemos que tener muy en cuenta lo que es la lubricación. Aparte de eso, antes de colocar cualquier sonda, no tenemos que olvidarnos de ver a nuestros pacientes de manera individual. No todos son los mismos y siempre vamos a tener alguna que otra complicación o algún factor que nos va a ocasionar una dificultad. Tenemos que saber cuáles son las partes de una sonda. La sonda tiene tres partes, la cabeza, el cuerpo y el enlace. La cabeza es el extremo que va a ingresar a nuestro organismo, es decir, a la cavidad orgánica. Esta va a estar llena de orificios u ojos que se conocen o algunos no tienen el orificio, sino la cabeza es totalmente libre para poder obtener el material que necesitemos. El cuerpo es toda la parte tubular de la sonda. Este va a ser cilíndrico y hueco. Aquí ustedes van a escuchar que muchos médicos hablan de los Cherrier, otros hablan de los French, que es más o menos el diámetro o el calibre de la sonda. Para nosotros tener una idea, un Cherrier o un French equivale a un tercio del milímetro. Es decir, que si tenemos una sonda de 12, nosotros estamos diciendo que tiene un diámetro en milímetros de 4 milímetros. Esa es una relación que tenemos que tener en cuenta. Y el enlace que va a ser el extremo distal de la sonda, el que queda fuera de nuestro organismo y que va a estar adaptado sea una jeringuilla o una bolsa recolectora. En esta imagen vamos a ver más claramente. Como habíamos visto, el enlace es la parte externa, esto que va a quedar afuera. Ya vamos a ver los tipos de sonda. Aquí yo les he puesto ya para que tengan idea, hay de dos vías y de tres vías. Esto siempre va a quedar afuera. El cuerpo, que es la parte cilíndrica. Y por último, la cabeza, que es donde vamos a encontrar lo que decíamos, los ojos, los orificios o huecos que tienen las sondas. Cada una de estas, por ejemplo, el enlace, va a tener el sitio por donde van a inflar el balón, si es que llegar a tener, y el sitio por donde vamos a colocar o vamos a sacar el líquido. Ya igual más adelante les voy a explicar con cada sonda, porque van a encontrar un montón de sondas en el área hospitalaria. Y ahí es donde empiezan las confusiones cuando recién llegamos. Aquí ya vamos a empezar a ver. Casi las sondas tienen, todas tienen sus tres puntos que habíamos visto. La cabeza, el cuerpo y el enlace. ¿Qué es lo que les diferencia una de otras? La punta, que como vemos, la Nélaton es una punta casi roma, que puede tener uno o dos agujeros. Tenemos otra sonda, que es la de Tien Man, que esta es ya para algunas patologías o para unos sondajes ya difíciles. Y vamos a tener, como les decía, de dos o de tres vías. Vamos a tener sin balón o con balón. Generalmente las sin balón, es decir, las Nélaton, son ocupadas para extraer líquidos. Por ejemplo, una sonda Nélaton a nivel urinario es para sacar la orina. Pero si ya tenemos con balón, generalmente estas ya son para procedimientos terapéuticos. De lo que habíamos estado viendo de los Cherrier es esta parte de aquí, los milímetros, el calibre que va a presentar cada vía. Entonces, si vemos esta de aquí, el canal solamente es un canal de drenaje, es una única vía. Si hablamos de dos vías, tenemos el canal de drenaje que ya empieza a estrecharse, porque tenemos un canal que si lo logran ver aquí, es por donde vamos a inflar este balón, esto de acá. Y si ya tenemos de tres vías, tenemos obviamente el mismo canal de drenaje, tenemos el lugar en donde inflar el balón. Pero nosotros ya vamos a tener otros agujeros extras para que se entienda, que es por donde vamos a realizar el lavado, la irrigación o el procedimiento que realicemos. Acá tenemos para lo que son los sondajes difíciles, que tenemos las puntas que ustedes pueden ver a este lado son muy diferentes y los nombres también van a ser distintos. Aquí es donde muchos de los tratantes quieren sorprender a los chicos internos diciéndoles, tráiganme una sonda de cover line y te quedas en blanco porque no sabes. Entonces, lo primerito y lo más importante es ver la punta, ver las vías como habíamos visto y de ahí, ¿qué le diferencia a estas para sondajes difíciles? Que como ven, tienen un refuerzo. Por eso a veces estas se quedan por más tiempo. Este generalmente es un espiral de poliamina con el fin de que esté mucho más tiempo, que esté más reforzado y que se evite lo que sean los taponamientos. Yo les voy a hablar de dos colocaciones básicas que van a realizar cuando ustedes entren al área ya hospitalaria o a laborar específicamente, sea a nivel primario o sea en segundo nivel. Generalmente van a poner sondas vesicales y sondas nasogástricas. Entonces vamos a empezar con la principal y con la que sí van a poner por lo menos una al día, que es la sonda vesical. ¿Qué es un sondaje vesical? Es la introducción de una sonda en la vejiga a través de la uretra. ¿Qué es importante en este sondaje y que nunca se deben de olvidar? Es la asepsia. En esta área es una de los más importantes, la asepsia, antes de la inserción de la sonda y durante la inserción, porque vamos a tener ciertos riesgos. Aquí en los sondajes vesicales es donde más tipos de sondas vamos a encontrar. Ya habíamos visto esto de las puntas. Aquí específicamente en las sondas vesicales es donde entran estas. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes por qué son distintas. Por ejemplo, la punta de Cobra Line, que es la de pico de flauta. Si la logran ver, tiene tres agujeros, dos en la parte, se podría decir, distal y otra un poco más arriba. Tenemos la punta Nelaton, que es la más frecuente, que puede tener dos orificios, sean simétricos o asimétricos. Vamos a tener la de Tienman, que habíamos visto, que es una de las más usadas, o pico de pato. Vamos a ver la de Mercier, que si le ven el agujero es mucho más grande y es justamente en la curvatura que tiene la punta. O tenemos también la de Dufort, que esta sí ya es un agujero extremadamente amplio y como logran ver, la curvatura es mayor que las otras. Cuando ya nosotros nos presentamos a un sondaje difícil donde tenemos que usar estas puntas de acá, eso realmente lo realiza el médico especialista o el médico tratante. Generalmente el interno solo va a usar la sonda Foley o la de Nelaton. A este lado les he puesto las sondas en vivo, sino que como obviamente no es tan claro, se les ha puesto más didáctico. Vamos a hablar de la sonda Foley y la sonda de silicona. Tenemos primerito la sonda Foley o de látex, que este es un sondaje corto. Esta es la que van a ver toda la vida. Se usa durante un tiempo de dos o tres semanas. Mientras que la de silicona, esta ya es para un sondaje prolongado, aproximadamente de tres meses. Esta igual sí la pueden colocar siempre y cuando estén bajo observación de algún médico tratante. Acá tenemos casi las mismas sondas con la diferencia de que tenemos de una vía, de tres, de dos y tenemos sin balón o con balón. Y si les logran ver, aquí están los ojos que decíamos de la cabeza o los orificios. Igual acá les he puesto otras que van a encontrar tanto de silicona como de látex de dos o tres vías. Esto de aquí es lo que nos va a ayudar para saber si es que lo vamos a poner por un sondaje terapéutico o por un sondaje de diagnóstico. Es la única diferencia que van a encontrar. Y algo en lo que también se suele sufrir cuando se está entrando al área hospitalaria es que nos entregan la sonda y nos entregan este aparato, que es el sistema colector. Es importante que sepan que en el sistema colector siempre va a ir en esta posición, ¿no? Como ven, el tubo de drenaje va para abajo. Ahí tenemos unas llaves. Tenemos la escala que va desde el mil al doscientos. Otras tienen desde quinientos. Otras tienen desde cien. Pero la funda siempre va a ser la misma. Tiene su tubo de drenaje. Estos sitios que es para colgar a la bolsa en caso de que el paciente esté hospitalizado. Y esta área de aquí, que es la válvula, en donde va a ir insertada la sonda. Algunas presentan respirador y filtro. Otras, las más antiguas, no la tienen. Pero es importante que esto ustedes se lo lleven bien grabado. Aquí es donde va la sonda y la funda siempre va a ir así. Así, nunca de cabeza, nunca el tubo de drenaje va acá arriba y esto de la válvula va hacia abajo porque no vamos a ejercer el mecanismo que necesitamos. Ahora, como en todo, no todos los cuerpos son iguales. Entonces, nosotros tenemos que tener un diámetro del sondaje. Para eso entra nuevamente lo que habíamos visto de los Cherrier o de los French que muchos hablan. Pero tenemos ya un estándar establecido. Entonces, se dice que los hombres vamos a colocar una sonda 16 o 18. En las mujeres, una 14 o 16. En los niños, una 6 a la 10. Y si hay una estrechez uretral o hay antecedente de hipertrofia prostática benigna, se recomienda poner de 12 a 14. Entonces, eso es lo que nos va a ocurrir cuando llegamos al hospital. Nos van a decir, pide una sonda 18. No tenemos idea de qué estamos pidiendo. Pues ya vimos antes que es el sondaje, es el calibre, es el grosor de nuestra sonda. Existen diferentes diámetros. Empezamos desde el 6, terminamos en el 24. Para algunas personas es más fácil a veces por colores. Tienen una gran memoria fotográfica. Pues sí, cada sonda tiene un color distinto. ¿En dónde van a encontrar el color? En el extremo, es decir, en la parte distal, en el enlace. Ahí ustedes siempre van a ver que hay un color distinto. No esperen ver una sonda verde, una sonda negra. No, solo van a encontrar como un distintivo en el enlace que nos ayuda a ver el calibre. Entonces, si les resulta fácil, aquí están los colores. Las más frecuentes que van a usar, como habíamos visto, la 14, que es color verde, la 18, que es color rojo, la 20, que es color amarillo, y la 10, que es color negro en niños. Habíamos visto que lo más importante, y les había dicho, lo más importante es la sepsia. Cuando nosotros colocamos una sonda vesical, tenemos tres principales riesgos o complicaciones. Las infecciones, los traumatismos y la hemorragia. Las infecciones por no haber hecho una adecuada sepsia, tanto del paciente o de nosotros como personal médico. Traumatismos. Cuando ustedes estén yendo a colocar un sondaje vesical y encuentren ya una obstrucción o que no pasa con facilidad la sonda, no lo fuercen, no lo intenten con mayor fuerza, porque podemos provocar un trauma, podemos provocar una hemorragia, dañamos la uretra, dañamos nuestro sitio de colocación, y le hacemos un daño a nuestro paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a sondar a nuestro paciente? De fines diagnóstico, especialmente cuando hay una exploración vesical uretral, cuando necesitan obtener una muestra de orina que no esté contaminada, es decir, que no podemos obtener de manera espontánea, para medir el residuo posmiccional, generalmente para controlar la diuresis. Cuando vuelta, sondamos de fines terapéuticos para aliviar una retención urinaria en algún paciente que ya no puede vaciar su vejiga de manera espontánea, en pacientes con vejiga neurogénica, en terapias endovesicales, en posoperatorios o inclusive en cirugías. En posoperatorios, por ejemplo, cuando es cirugías de uretra, de próstata o de vejiga, y por ejemplo, en las operaciones siempre van a encontrar, por decir, una cesárea, que le van a colocar la sonda, cuando tenemos pacientes con fístulas vesicales o cuando tenemos un paciente con hematuria, pero siempre y cuando esta hematuria sea de origen prostático y se necesite hacer una irrigación o un lavado. Si la hematuria es de otro origen, no vamos a colocar, por eso vamos a ver las contraindicaciones. Si hay una lesión uretral, un traumatismo o hay una anomalía uretral, no coloquen. Tampoco coloquen si es que hay una prostatitis aguda, hay una uretritis aguda, hay un absceso, hay una estenosis, hay una rigidez uretral, hay una sospecha de una ruptura traumática o hay una alergia al látex o a los anestésicos locales. Cuando nosotros tengamos alguna de estas patologías, de preferencia, dejen que haga el médico tratante, porque si no, vamos a causar daño a nuestro paciente y no les van a dejar hacer nunca más estas actividades. Ahora vamos a la parte más importante, cómo voy a colocar la sonda. Lo primero que tenemos que saber es qué materiales vamos a necesitar. Necesitamos guantes estériles, necesitamos dos pares de gazas, necesitamos un lubricante o silocaína en gel, obviamente la sonda vesical, la bolsa de drenaje, una jeringuilla con agua estéril para inflar el balón siempre y cuando lo vayamos a usar. Aquí les he puesto un estimado de 20 ml, pero eso va a depender del paciente. Algunos Vax ya se inflan con 10 ml, otros con 5 balones se inflan con 10 a 5 dependiendo del paciente. Por ejemplo, si es un niño no le van a pasar 20 ml, van a pasarle una menor cantidad. ¿Qué hacemos primerito? La asepsia nuestra. Lavado de manos con agua y jabón, cumpliendo con los pasos de lavado de manos que indica la Organización Mundial de Salud y la esterilización adecuada. El rato que nosotros ya nos colocamos unos guantes estériles, no debemos tocar absolutamente nada que no sea estéril. ¿Qué es lo que se ve? Que se colocan los guantes y que quieren recién abrir la sonda. Eso ya no pueden hacer porque contaminan el espacio o se ponen los guantes y recién quieren abrir el paquete de gazas. Eso no puede pasar. Antes de colocarse los guantes, tienen que ya haber visto. Si es que tienen a alguien que les ayude a abrir la sonda, perfecto. Pero si están solos y resulta que les tocó la pre-rural o están en un lugar alejado, tienen que ya tener todo el material listo. La sonda abierta, las gazas abiertas, si van a ocupar pinzas que esté abierta, que ya esté inflada la jeringuilla, o sea, que ya esté la jeringuilla con el líquido, con los 20 o los 10 ml y ahí nos colocamos los guantes. Entonces, para nosotros poder colocar una sonda después de la asepsia, obviamente, el mayor error o el mayor miedo que se tiene cuando se está recién queriendo poner nuestra primer sonda es por dónde voy, a dónde le atino, porque eso nos ha pasado a todos. Entonces, por eso es importante esto, la anatomía primerito de la mujer, porque del hombre no van a sufrir, pero de la mujer sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Las aberturas. Van a tener ustedes dos aberturas cuando ya se presente una mujer lista para el sondaje. ¿Dónde vamos a colocar? En la abertura más pequeña, en el primer orificio que está bajo el clítoris, porque si ustedes colocan en el más grande, en el primero que aparece, se van a ir a la vagina. Van a contaminar la sonda, van a caerle sus médicos tratantes y no van a poder hacer el procedimiento adecuado. Entonces, lo primerito es visualizar correctamente la abertura de la uretra. Para eso debemos abrir los labios mayores, los labios menores. Ya vamos a ver el procedimiento completo, pero no se olviden esto, el agujero más pequeño, el orificio que está bajo el clítoris y el más pequeño, el más chiquito. Eso es lo principal, porque tratar de acordarnos tal cual es difícil, pero el rato que estoy ahí, ¿por dónde voy? Por el más pequeño. Entonces, una vez que nosotros ya nos hemos colocado los guantes y estamos listos para realizar la asepsia, ahora, ¿cómo hago la asepsia a mi paciente? Porque yo ya estoy estéril, pero necesito esterilizar a mi paciente. Como estamos hablando de una mujer, lo primero que vamos a hacer, obviamente, ya cogemos las gasas, ponemos la solución estéril, la que ustedes estén utilizando en la unidad en la que se encuentren, y siempre la asepsia va desde adentro para afuera. Es decir, empiezo por la vulva, por los labios mayores, los labios menores, y empiezo a salir, así como están viendo en la imagen. De ahí voy a los pliegues, y de ahí voy a los muslos. No vayan a regresar, o lo que muchas veces hacen, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, regreso otra vez por acá, nuevamente me salgo, otra vez me voy a la vagina. No, esa no es una asepsia correcta. La asepsia es, empiezo desde la vagina, es decir, desde la vulva, y salgo a los muslos. Una vez que ya he topado los muslos, yo esta parte de acá ya no topo, porque significa que ya está estéril. Y como yo estoy ya con los guantes estériles, ya puedo manipular. ¿Qué es lo que hago? Abrimos los labios mayores y menores de la vagina. Obviamente he tapado esta área, por respeto, obviamente, a la mujer, y a las personas que nos están viendo. Pero como ya vimos la primera imagen, entonces abrimos labios mayores, labios menores. Igual la técnica depende de cada uno cómo se acomode. Puede hacerla en forma de C, puede hacerla en forma de B, que ya vamos a ver en otra imagen. Lo importante es que yo visualice la vulva, visualice el orificio de la uretra. Y ahí sí, cojo la sonda. Si la logran ver, está envuelta en la mano de la persona que lo está colocando. Coloco silocaína, coloco gel, coloco algo que me ayude a lubricar. ¿Cuánto coloco? En la punta o en la cabeza, unos 5, máximo 1 centímetro, de toda la sonda. Una vez ya visto la uretra, ingreso la sonda, empiezo a soltar poco a poco, inflo el back, o el balón, como ven, aquí está el color. ¿Se acuerdan que decíamos que hay verde, rojo, negro, tomate? Aquí está. Por ahí se infla el balón y ahí recién puedo soltar la sonda. No vayan a soltar la sonda para inflar el back porque se les va a salir y van a perder el material. Acá está en dibujitos, como les dije, la anterior era en forma de C, esta es en forma de B, abro los labios mayores e ingreso por el orificio de la vagina. Envuelto, coloco, inflo el back y ahí sí suelto. Una vez que está suelto, yo puedo fijar a la paciente en la sonda, obviamente, como vemos aquí, se recomienda en las mujeres que se les coloque en la pierna, en el muslo, en la parte anterior, como lo vemos aquí. Ese sería el sondaje femenino. Vamos al sondaje masculino que para muchos dirán eso facilito. Pues sí, pero la técnica también es difícil. No es tan fácil como parece. Aquí lo más importante es la posición del pepe. Nosotros tenemos que ponerle en un ángulo recto. Existen guías que nos indican que por respeto a nuestro paciente no debemos realizarlo con la mano. Es por eso que ven aquí que lo está realizando con una gaza. pero por obvias razones muchas personas no lo logran hacer, se les resbala, no logran mantener la posición que necesita y es un poco más dificultoso. Entonces, si les toca realizar con la mano, pues nos toca hacerlo. A nosotros ya colocar el pene en posición recta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para las mujeres. Envolvemos la sonda en la mano, colocamos un poco de silocaína. Igual, existen unas guías que nos dicen que podemos colocar el gel o la silocaína en la sonda. Otros nos dicen que coloquen un poco de gel dentro del pene. Eso ya depende de cada uno y van a empezar a colocar la sonda. Aquí es donde se les indicaba. Si ustedes encuentran una obstrucción, si resulta que la sonda no pasa con facilidad o que se topó como que hubiera una pared o se les dificulta porque sienten como que se empieza a doblar la sonda, no le fuercen. No es que por más presión va a entrar. No es que porque me tengo que acomodar bien y sigo ahí mismo. Si no lo logran, preferible pidan ayuda porque podemos tener un paciente con una hipertrofia prostática. Puede ser que haya alguna obstrucción extra y que nosotros causemos un daño a nuestro paciente. Una vez que ya esté colocada la sonda, procedemos a inflar el VAC y nuevamente ahí podemos soltar. Entonces aquí igual les he puesto en imagen, la posición es recta. No es a 45, no es en la posición como llega el paciente y por miedo no le toco. No, tenemos que colocar una posición adecuada. El pene recto a 90 grados. Aquí está la otra indicación que les decía. Muchos colocan el lubricante dentro del pene. Otros colocan en la cabeza de la sonda. Eso ya depende de cada persona. colocamos la sonda, inflamos y si necesitamos nosotros fijar, nos dicen que para los hombres la fijación es mucho más fácil en la cara lateral. Entonces eso hay que tomar igual en cuenta. Las complicaciones ya las vimos, así que no las he vuelto a poner. Ya vimos la infección, el trauma y la hemorragia. Vamos ahora a lo que es la colocación de la sonda nasogástrica, que es una también que van a poner ustedes mucho con frecuencia. Ahora, ¿qué es una sonda nasogástrica? Pues un hombre lo dice, la sonda nasogástrica es la introducción de un catéter o una sonda a través de los orificios nasales hasta el estómago. Aquí nosotros vamos a ver tres situaciones de las sondas nasogástricas. La una, que es cuando está conectada al vacío intermitente. Esta no va a pasar los 30 milímetros de mercurio y va a ser de una aspiración continua. La otra está conectada a un frasco o una bolsa recolectora, generalmente está bajo el estómago, ¿con qué? Con el fin de facilitar la salida del contenido gástrico. Y la otra, que puede estar conectada a un equipo de infusión para nutrición enteral. Es decir, que nosotros y aquí ya podemos ver cuáles van a ser las funciones de nuestra sonda nasogástrica. Ahora, ¿qué es una sonda nasogástrica? Lo mismo que ya habíamos visto. Es un tubo habitualmente de plástico de hule o PVC que se introduce a través de la nariz para llegar al estómago pasando por el esófago. Esa sí van a encontrar esta, a cualquier unidad que ustedes vayan. ¿Cuándo indicamos? Son dos cosas simples que ya vimos. En lavado gástrico o en nutrición enteral. El lavado gástrico lo van a usar cuando lleguen a emergencia o cuando tengan alguna intoxicación oral de sustancias o de fármacos. Ojo que también hay otras contraindicaciones que ya las vamos a ver cuando no voy a hacer el lavado, es decir, cuando no voy a colocar esta sonda. Cuando coloco igual, cuando hay una sospecha de hemorragia digestiva y cuando necesito obtener algún cultivo gástrico. Esto generalmente lo usan en los niños. Todavía hay algunas unidades que colocan la sonda nasogástrica para obtener una muestra de esputo, una muestra gástrica con el fin de hacer diagnóstico a veces de tuberculosis. Y la otra indicación de una sonda nasogástrica es una nutrición enteral, pero en un paciente que tenga peristaltismo intestinal y que no pueda ingerir el alimento por vía oral. Entonces, ¿cuándo no vamos a hacer el lavado? Es decir, ¿cuándo no vamos a intentar poner una sonda? ¿Cuándo hay una obstrucción asofaringia o esofágica? ¿Cuándo hay un traumatismo maxilofacial severo o cuando se sospeche de una fractura de la base de cráneo? ¿Cuándo se sospeche una perforación esofágica? ¿Cuándo tengamos antecedentes de coagulopatía severa no controlada? ¿Cuándo hayan ingerido o lleguen intoxicados por ácidos alcalis cáusticos o derivados de petróleo? Y vamos a tener en cuenta dependiendo de nuestro paciente y ahí sí ya la observación individual si es que tenemos varices esofágicas y si tenemos disminución del nivel de conciencia. Ahí sí van a depender mucho de las indicaciones del médico tratante. Si él les indica que lo coloquen es porque él ya valoró y considera que sí se puede colocar. No irán a estar peleando contra el tratante. Las contraindicaciones de no colocar una nutrición es un vómito incohesible, una hemorragia gastrointestinal aguda, un hilo o una obstrucción intestinal grave, una fístula entérica de alto riesgo, una pancreatitis aguda severa, una enteritis inflamatoria severa, una sospecha de perforación o una mala absorción severa. Ahora aquí me van a decir van a tener ustedes unos hilios o obstrucciones intestinales que les ponen sonda. Sí, es lo que les había indicado. Vamos a tener diferentes pacientes y diferentes situaciones. Si es una obstrucción leve o moderada, le van a colocar sonda, pero si es una obstrucción intestinal grave, el encargado de realizar este sondaje siempre va a ser el médico tratante. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos guantes estériles, no estériles, obviamente la sonda, la lidocaina, una jeringuilla de 50 ml, un estetoscopio, una bolsa recolectora y una cinta adhesiva. Ahora, en esto de las sondas se les recomienda siempre tener de dos calibres que ya vamos a ver cómo vamos a calcular el calibre, pero se recomienda siempre que tengan dos, la que vieron y una menor y una mayor, o sea, aparte de la que ustedes ya pidieron tengan tres, pero obviamente la que van a abrir es la que primero ustedes calcularon. ¿Por qué? Porque se dan casos que a veces justo esa no entra, es muy grande y ahí es donde empiezan los sufrimientos, a estar pidiendo a la señorita interna o a la otra persona, deben pasar otra sonda y todo usted estéril, todo ya listado, el paciente listo, entonces hay que evitar siempre esos riesgos, hay que evitar siempre causar más daño a nuestro paciente y sobre todo nosotros tenemos que actuar con un profesionalismo, entonces no podemos cometer errores en cosas que nosotros ya podemos prevenir. Ahora, ¿cómo vamos a elegir el calibre? Igual, para esto nosotros ya tenemos un estándar, se dice que los neonatos o lactantes hasta 18 meses vamos a poner una sonda de 5 a 8 frames, recuérdense que esto de los frames o de los cherrier equivalen al diámetro, al grosor, de 18 meses a 7 años ponemos de 8 a 10 el calibre, de 7 a 10 ponemos una sonda a 10 o 14 y de 10 años a 14 en adelante ya usamos una 14 o 16. A veces es difícil estarnos acordando esta nomenclatura entonces hay dos trucos que nos han enseñado. El primero es la edad más 16 para 2. Por ejemplo, tengo un niño de 10 años más 16, 36 dividido para 2 nos salen estas ondas. O la otra es que vamos a usar el dedo índice. Usted va a coger el dedo de su paciente es decirle a la señora y le va a ver ese momento y más o menos usted calcula a ese grosor. ¿Hecho? Después de ya haber calculado el calibre nosotros vamos a hacer la medición porque en esta no es como la sonda vesical que cojo y meto hasta el fondo y espero a que salga. No, nosotros aquí debemos de calcular cómo lo vamos a hacer dependiendo de si es un lactante es un niño o es un adulto. Si es un lactante la primera parte lo hacemos con todos. Vamos desde la punta de la nariz hasta el óvulo de la oreja y del óvulo de la oreja bajamos a topar la apéndice sifoides es decir donde termina nuestro nuestro esternón y de ahí vamos a aumentar un dedo esa sería la medida del niño si es del bebé perdón del lactante si es que hablamos de un niño grande vamos desde la punta de la nariz al óvulo de la oreja y del óvulo de la oreja bajamos igual al apéndice sifoides pero aquí aumentamos dos dedos bajo del apéndice y si estamos con un paciente adulto igual vamos desde la nariz hasta el óvulo de la oreja y de ahí bajamos al apéndice sifoides pero a nuestro paciente adulto le vamos a indicar que hiperextienda o aquí nos indican que lo podemos hacer al revés es decir vamos desde el óvulo de la oreja a la punta de la nariz y de la punta bajamos al apéndice sifoides dos dedos pero con la cabeza de nuestro paciente extendida una vez que ustedes han medido el tamaño de cuánto vamos a colocar la sonda nos recomiendan que debemos de alguna manera nosotros identificar el sitio poner alguna cinta si tienen tal vez por ahí un marcador externo colocar hasta dónde van a poner no ejerzan lo que muchas veces se ha visto con el dedo con la mano me quedo teniendo hasta aquí dice que me tocaba poner muchas veces la sonda se mueve por mala suerte se les cae por mala suerte tuvieron que mover unos 5 centímetros más y resulta que la sonda no entró o entró de más o no sale entonces por eso se recomienda que coloquen un adhesivo o alguna cosa que les ayude a identificar hasta dónde se pone ahora vamos a la posición de nuestro paciente si ustedes recuerdan les pedíamos guantes estériles y no estériles en esta parte en la medición de la sonda nosotros ya tenemos estar con guantes estériles porque esto ya va a entrar a nuestro paciente en lo otro en la preparación en lo que deseen ahí sí por favor los guantes no estériles ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? hay dos posiciones la más recomendada es la que vamos a tener el mentón hacia en nuestro pecho es decir que la cabeza está hacia abajo y otras personas eso ya depende igual la guía que quieran utilizar nos dicen que podemos poner a nuestro paciente con la cabeza hiper extendida y en una posición como que le estamos abriendo la vía aérea pero la mayoría de guías hasta las últimas de 2019 nos indican que esta de acá del mentón hacia abajo nos facilita más el acceso y nos hace que el sondaje sea mucho menos difícil y que sea más fácil tanto para el paciente como para el médico entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ya le hemos posicionado a nuestro paciente ya hemos medido la sonda hasta dónde le vamos a colocar pues vamos ahorita a revisar a nuestro paciente previo a esto el rato que ustedes ya posicionaron a su paciente se supone y por eso les recalco debemos ya de haber visto las fosas nasales que no haya ninguna obstrucción que estén permeables tenemos que ver igual que en la boca no esté en la presencia de las prótesis que no tengamos algún objeto extra en la boca se supone que ya nuestro paciente en la posición está completamente listo para este procedimiento entonces como nuestra fosa nasal ya estaba lista ya estaba limpia vamos a proceder a colocar las ondas ustedes ven aquí en la foto esto es lo que pedimos que se evite el tener con la mano esta parte de aquí porque por mala suerte se te mueve el paciente es un joven que viene intoxicado con alcohol y que se pegó unas 100 pastillas él no se va a quedar quieto ese te puede mover te puede jalar la sonda te puede hacer que tú pierdas esta medida y va a ser mucho más difícil la colocación entonces una vez que ya se logró colocar tenemos que comprobar el rato que ustedes están colocando van a escuchar un clic que es cuando estamos ya pasando la parte de la oro de la parte oro gástrica entonces ahí es que le pedimos al paciente que empiece a hacer la sensación de tragar para que nos ayude a la sonda a que pase correctamente si es que pueden igual hay guías que nos dicen que si el paciente es consciente colaborador y no está bajo efecto de ninguna intoxicación pueden darle un traguito de agua para que empiece a hacer ese ese movimiento el de tragar una vez que ya ha pasado la sonda que ya ha tragado debemos verificar que estamos en nuestro estómago como vamos a verificar ya les voy a darnos adelante que tenemos signos directos e indirectos pero siempre debemos comprobar que estemos en estómago porque recuerden que tenemos el mismo camino para la parte respiratoria y la parte gástrica y si no colocamos adecuadamente la sonda podemos provocar daño a nivel pulmonar una vez que se ha comprobado que estamos en la cavidad gástrica procedemos a fijar ahora la fijación de la sonda también es algo un poco complicado para algunos para otros mucho más fácil la forma de fijar la sonda existen muchas tenemos la fijación en I la fijación con la tira la nasofix que es la más utilizada o la de bigote la que todavía muchas personas usan tal vez por comodidad y por seguridad de que tu paciente no se jale la sonda es el nasofix que es el famoso pantalón que van a escuchar o que ya habrán escuchado a las señoritas enfermeras que nos dicen hágale el pantalón y póngale como le fijas pues tenemos que rodear la sonda por lo menos en este como es una sola no hay problema porque le alzas la sonda para arriba en la fijación en I en la fijación en tira y en el nasofix nos dicen que por lo menos debe de darse dos vueltas a la sonda y de ahí vuelves a fijar a la punta de la nariz y el de bigote pues igual le dice que le puedes fijar en la parte inferior del labio ahora como voy a ver lo que habíamos visto tenemos métodos directos e indirectos de ver que realmente esté en estómago los directos una radiografía una endoscopía una ecografía esto si estamos en segundo nivel pero como a veces nos toca estar en la comunidad tenemos que ver algunos signos indirectos el primero es si es que empieza a tener síntomas respiratorios si vemos que nuestro paciente al insertar la sonda nasogástrica presenta lo que es ahogo o sea no si es una respiración jadiante empieza a tener tos empieza a tener falla respiratoria obviamente no estoy en atome inmediatamente tengo que sacar esa sonda la oscultación como habíamos visto en la imagen pues colocamos a nivel del estómago y tratamos de evidenciar aquí igual muchos ejercen la jeriquís ya que vimos de 50 centímetros empiezan a absorber para ver que salga el líquido y aquí entra lo que son las características del contenido gástrico que igual ya les voy a dar algunos hacen enzimas intestinales hacen camnografía o el método de burbujeo tienen un vaso de agua al lado una vez que está colocada la sonda antes de fijarla colocan el enlace que decíamos o el extremo donde están las puntos de inserción colocan en el agua y empieza a hacer burbujas si está en burbujas obviamente no estamos en abdomen es decir que no estamos en estómago pero si resulta que estamos en segundo nivel y podemos hacer una radiografía pues es lo mejor es lo más rápido para el médico y es aparentemente lo menos lesivo para nuestro paciente entonces aquí vamos a tener cinco posiciones las dos primeras que son las que generalmente ocurren cuando no se hace una buena medición o cuando perdieron el punto hasta donde iba la sonda entonces ahí podemos encontrar que en la posición uno la sonda se va a quedar en el diafragma por encima de la unión gastroesofágica en la posición dos se queda lateral al diafragma si ven esta parte de aquí pero está en la unión pero no está en el cuerpo si logran ver se quedan aquí y ahí es donde absorben un poquito de líquido pero no sale mucho entonces no es una buena posición de la sonda no está bien colocada la posición tres es la correcta en donde estamos justo en el cuerpo del estómago ahora resulta que otras vueltas se nos van más abajo se nos vienen hasta la punta llega a la curvatura mayor del estómago y muchas veces llega hasta el sphincter es decir se viene y se da la vuelta pero llega poco más de acá o a veces se ha visto que se enrolla en esta parte del estómago esa ya no es una posición correcta y la última cuando no es clasificado en ninguna de estas y obviamente pues no estamos en esto y resulta que se nos fueron por otro lado cuando nosotros hacemos el aspirado si estamos en esta de aquí en la posición tres estamos es decir en el cuerpo del estómago ustedes van a aspirar y les va a salir líquido si es que es gástrico van a encontrar claro blanco oscuro medio verdoso tal vez un poco teñido de sangre intestinal generalmente es color oscuro amarillo es bien manchado de bilis es el contenido fecaloide que a veces suelen decir y pulmonar es un contenido acuoso mucoso pajizo y en poca cantidad cuando está contraindicado la sonda nasogástrica cuando nosotros tenemos una patología obstructiva una fractura facial o alguna alteración igual a una fractura a nivel de cuello o esófago cuando el vaciamento gástrico es anormal y cuando tenemos antecedentes repetitivos de reflujo en estos casos está contraindicado y en estos casos debería de ser colocado por un especialista aquí también vamos a tener complicaciones las complicaciones más frecuentes son las necrosis nasal la sinusitis aumento del reflujo gastroesofágico un neumotórax también alimentación tracheal lo que les había dicho se nos va mal la alimentación el desplazamiento accidental y la obstrucción por esta de la alimentación tracheal es lo que se les pide que comprueben siempre que estén en estómago es una de las técnicas mucho a veces consideran fácil pero si no han visto adecuadamente y si no han corroborado que están en estómago vamos a causar este daño y ahí sí tenemos una complicación severa de nuestro paciente eso en cuanto a las sondas espero que les haya servido y estoy dispuesta a cualquier pregunta perfecto doctora muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la verdad pues qué gusto empezar de esta manera vamos a dar paso en este momento a una sección de preguntas para las personas que están conectadas por acá por facebook live casi llegamos a las 100 personas mientras vamos a dar paso a la sección de preguntas doctora si nos podría dejar un último mensaje por favor entrando a la parte final estaríamos gustosos de poder escuchar ese último mensaje y también para nuestros participantes si por favor nos pueden dejar sus preguntas para poder nosotros en este momento pasar a esta sección con la doctora Gabriela bueno mi mensaje sería para todas aquellas personas que se van a insertar en la parte laboral primero que lo hagan con mucha confianza si algo no saben o si algo tienen la duda investiguen estudien para eso se están abriendo estas capacitaciones junto a todos los grupos que les están invitando aprovechen y si alguna duda tienen pregunten porque va a ser el único momento en el que pueden aprender al menos si van a empezar el internado aprovechen lo más que puedan traten de estar siempre atrás del médico que está a cargo porque va a ser el único que te va a enseñar y va a ser la única forma en la que vas a aprender a estar frente a un paciente y actuar de manera ética de manera correcta y de una manera en la que tú te sientas seguro y brindes seguridad a tu paciente por eso es importante que siempre estén al día en las actualizaciones y que cualquier cosa siempre va a haber alguien que les va a querer ayudar con el fin de darles la mano para que sean buenos profesionales perfecto muchísimas gracias doctora Gabriela muy valiosas las palabras que justamente nos comenta el hecho de nosotros poder recurrir a las personas que ya han tenido esta trayectoria tan valiosa que hoy se da esta posibilidad de poder compartir con usted también una profesional de gran trayectoria y relevancia y que hoy está también participando con nosotros y bueno nos dicen por acá Adriana Vázquez nos dice que excelente tema saludos desde Manta excelente explicación de Andrea Frin por acá también nos decían eso Patricia Reynoso nos dicen saludos y bueno creo que más nos han dejado mensajes y las felicitaciones de vida doctora creo que de esta manera estamos entrando a la parte final de su conferencia pues ha sido un gusto estar compartiendo con usted en esta noche y creo que será de aquí hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros doctora Gabriela muchas gracias a ustedes que tengan una muy buena noche ya saben que cualquier cosa estamos para ayudarnos y cuídense mucho por favor perfecto doctora de igual manera le deseamos muchos éxitos serás una próxima oportunidad en realidad gracias por siempre apoyarnos los saludos de todas las personas en su momento bueno si después que cerremos puede también la doctora Gabriela revisar todos los mensajes que tenemos por Facebook estamos muy seguros también de que son muchísimas las personas que por acá nos dejaron los mensajes y las felicitaciones no les avanzamos a mencionar a todos pero ese es el cariño que se lleva doctora Gabriela serás una próxima oportunidad gracias gracias a ustedes hasta luego les queremos dar la más cordial bienvenida estamos ya en este momento también enlazados y conectados con nuestra siguiente conferencista con la licenciada Marcia Miranda ella es licenciada en ciencias de la salud en laboratorio clínico e hispatológico por la universidad nacional de Chimborazo cosmetóloga profesional por la cámara artesanal de comercio de Pichincha ha impartido varias charlas en el sector de la salud y hoy se encuentra con nosotros compartiendo una temática muy interesante que la vamos a poder visualizar a poder compartir ya la presentación de nuestra siguiente conferencista para nosotros es un gran gusto y un honor poder compartir con ella y pues a nombre de Samedi y de todos nuestros aliados estratégicos hoy tenemos la grata compañía de usted Liz y Marcia que gusto compartir en esta noche bienvenida le damos el paso y le podemos escuchar les felicito por esta iniciativa de capacitarles a los estudiantes y a todas las personas que estén interesadas sobre todo en aprender esta parte del área de la salud que es muy importante no siempre estar al tanto del conocimiento en emprender en cada cosa que nosotros podamos iniciar para nuestro conocimiento personal y también profesional para muchos de los que estamos aquí en esta noche yo he sido invitada por ustedes para realizarles un tema muy importante y es muy muy importante para mí para mi carrera impartirles esta parte que es la toma de muestras es basado directamente en el laboratorio clínico para todas las personas de enfermería de terapia física de medicina para mis propios estudiantes del laboratorio clínico es muy importante ampliar el conocimiento ya que día a día nuestra información va avanzando sobre todo en esta parte de aquí que estamos del COVID nuevas cosas que han ido avanzando en la salud implementándose entonces es muy importante siempre estar capacitado siempre estar informado de todas estas cosas me gustaría mucho por favor que ustedes me vayan ayudando a pasar las diapositivas mientras yo voy ayudando e informándoles por favor por supuesto gracias por esas palabras introductorias un gusto compartir con usted bienvenidos a todos ustedes amigos nos va diciendo Liss nosotros vamos tranquilamente haciendo el paso de las diapositivas cuando usted nos indique claro sigamos por favor ya tenemos como el tema principal que es la toma de muestra tenemos que tener muy en claro que la toma de muestra es la parte fundamental y principal del laboratorio clínico ya que en una toma adecuada de la muestra es la parte preanalítica analítica y posanalítica de nosotros dar una muestra un resultado a un paciente con un control de calidad excelente en la cual nosotros vamos a hacer y somos ayuda de diagnóstico para el médico para que el médico pueda ayudar directamente al paciente porque nosotros somos esa mano derecha del doctor para que él pueda dar un buen diagnóstico y así nosotros podemos ayudar directamente al paciente con las falencias que en este momento presenten su salud o solamente por un tratamiento para ver cómo está su salud cómo va avanzando entonces tenemos aquí como un procedimiento especializado que consiste en la obtención de uno o varios especímenes biológicos con el fin de encontrar la causa o factores que afectan la salud como vuelvo y les repito nosotros somos una ayuda de diagnóstica para el médico sigamos por favor hay que tener muy en cuenta que para una toma de muestras correctamente al 100% en la cual nosotros le demos el 100% de calidad al paciente vamos a hablar de una parte muy importante que es la bioseguridad porque antes de nosotros acercarnos al paciente a impartir una toma de muestra tenemos que nosotros primero tener conocimiento de cómo nosotros nos vamos a acercar al paciente darle seguridad al paciente de que nosotros vamos a hacer un procedimiento 100% seguro con un conocimiento sumamente amplio para nosotros y en esto es muy importante la bioseguridad yo les he impartido aquí unas imágenes pero les voy a ir explicando la parte muy importante de la bioseguridad es un lavado primero un lavado de manos con todas las medidas dejando todos los microorganismos directamente en el agua con el jabón y ustedes saben que el jabón totalmente nos elimina los microorganismos después que debemos hacer siempre utilizar los guantes ¿por qué? porque podemos nosotros nosotros mismos podemos tener una laceración el paciente puede tener una laceración nosotros nos podemos contagiar o también podemos contagiar al paciente es muy importante para nosotros estar vacunados sobre todo y principalmente de la vacuna de la hepatitis B y de la influenza ¿por qué es esto? porque nosotros estamos manipulando agujas que son cosas de metal que en algún momento nosotros nos podemos pinchar por cualquier error por cualquier algún movimiento brusco que hagamos pero si nosotros en este caso estuamos vacunados vamos a tener un buen tratamiento es muy importante que el personal que se va a dedicar directamente a la toma de muestras utilice mascarilla no solamente en este plano por el COVID sino siempre debemos hacerlo ¿por qué? porque también muchas de las veces vamos donde los pacientes que están con gripe un paciente que pueden tener están tal vez con una tos que puede ser una gripe normal o puede ser un paciente que puede ser un paciente tuberculoso entonces es muy importante utilizar una mascarilla que nosotros sabemos y conocemos ahora bastante que nos protege al 100% de cualquier virus que nosotros estemos inhalando o alguna bacteria es muy importante nosotros al momento de manipular unas agujas unas lancetas directamente con el procedimiento correcto no podemos no podemos tratar al momento de colocar la aguja tratar de colocarle con la misma mano tratar de colocarle la tapa no podemos hacer tenemos que tener una manipulación correcta en el caso de que nosotros tengamos un derrame de sangre con el paciente sabemos que tenemos que desinfectar esto con hipoclorito al 0,1% o lo podemos desinfectar directamente con alcohol eso es muy importante en este campo de la toma de muestras saber la bioseguridad para darle la seguridad al paciente que nosotros estamos tomando una muestra con las correctas medidas de bioseguridad sigamos por favor yo les he puesto aquí como los factores preanalíticos que afectan las pruebas es importante tener presente que existen muchos factores que afectan el resultado de las pruebas uno de los factores muy importante para mí y algo que yo siempre les recalco a mis pacientes son por favor siempre tener un ayuno paciente mínimo 8 horas máximo 12 horas porque nosotros sabemos que si nosotros sobrepasamos las horas pasamos unas 14 15 horas muchas veces pasan los pacientes así se nos va a alterar una glucosa si los pacientes primero se fueron en la mañana a correr no vamos a tener un valor real de una creatinina no vamos a tener sobre todo no vamos a se nos van a alterar totalmente los niveles de la LDH de las enzimas hepáticas de la glucosa de la prolactina del cortisol entonces es muy importante nosotros informarle al paciente cuando el paciente venga porque muchas de las veces y casi siempre es eso el paciente viene días antes a preguntar cómo vengo qué traigo entonces es muy importante informarle al paciente para nosotros darle como siempre les digo darles 100% unos resultados de calidad que el paciente se sienta seguro de los valores que nosotros le estamos dando eso es lo que él presenta en ese momento en su salud es lo que él tiene es muy importante también decirle al paciente por favor usted va a venir a hacerse el día de mañana los exámenes por favor vamos a tener una alimentación balanceada dietética no vamos a el paciente va a ir yo que sé el día de la noche anterior va y toma una cerveza se come un pastel una hamburguesa se nos va a alterar totalmente los niveles de colesterol triglicéridos entonces es muy importante decirle al paciente por favor vamos a medir nuestra comida el día anterior parece que muchos de los pacientes a veces desconocen esto pero la parte muy importante el fumar afecta bastantísimo a todos los resultados de la lipasa milasa los colesteroles entonces es muy importante que nosotros podamos informarle al paciente que el paciente tenga los conocimientos y que diga él yo el día de hoy vengo a hacerme los exámenes con la correcta información que usted me dio y yo sé que mis exámenes con su ayuda con su conocimiento van a ser 100% de calidad y lo que yo en este momento presento sigamos por favor ya una de las interferencias que justamente yo les ponía aquí al momento de que yo yo estaba redactando esta capacitación me pareció y es una de las más importantes que yo debo mencionar en este campo se ha visto y yo mismo lo he palpado he tenido varias pacientes mujeres que muchas de las veces nosotros digamos venga siéntese vale vamos a tomar una muestra pero no le preguntamos a la paciente si tal vez se hizo una perdón se hizo una ginecomastia entonces hay que preguntarle porque ustedes saben que de donde se le retiró el seno ese brazo no se puede ser tocado no podemos nosotros manipularle para tomar una muestra de sangre es muy importante evitar una semólisis evitar una punción donde haya hematomas no podemos volver a tomarle ahí preguntarle al paciente si tal vez el día anterior horas antes el paciente tal vez le colocaron un suero entonces es muy importante mirar todo eso palpar al momento que le tocamos el brazo la mano mirar eso que no haya ninguna laceración preguntarle al paciente a qué hora merendó si tal vez en la mañana ya tomó alguna de sus pastillas porque todo esto va a interferir en nuestros resultados si nosotros al paciente le tomamos una creatinina y el valor está totalmente alto y el paciente me dice pero no por qué si hace 15 días yo me hizo una creatinina y tenía valores normales pero señor qué pasó qué hizo el día que se tomó la muestra usted ah es que me fui a trotar fui a hacer ejercicio fui a hacer una hora de gym sabemos que totalmente están alterados conocer también nosotros cuáles son los tubos que nosotros estamos manejando porque todo todo eso va a interferir en nuestros resultados datos de la orden de la solicitud del examen una vez que nosotros hayamos completado la bioseguridad le preguntemos al paciente le consultemos todas estas interferencias las cosas que les indiqué que van a interferir en unos valores que no sean reales vamos a seguir el paso el pedido del médico es muy importante el pedido del médico que esté totalmente claro que estén bien los datos del paciente nombres a pedidos de edad cédula sobre todo de dónde viene si tal vez el paciente tiene algún diagnóstico que ya le mandó el médico es muy importante eso a nosotros como laboratoristas nos ayuda muchísimo sobre todo cuando viene una mujer cuando viene con sus valores de hormonas hacerse es muy importante que ellos nos ayuden con el diagnóstico llenarle al paciente el consentimiento del VIH ustedes saben que para hacerle a un paciente una prueba de VIH es muy importante primero que él nos dé y nos firme su consentimiento porque esta parte también y la parte del VIH es un examen bastante delicado y que es sumamente privado para el paciente y como les mencionaba si el médico puede y es una sugerencia para los médicos siempre incluyanos el diagnóstico por la cual el paciente acudió a su consultorio y así a nosotros como laboratorio también nos ayuda muchísimo en el momento de la correlación clínica de los resultados sigamos por favor características del paciente es muy importante ser nosotros muy observadores con el paciente porque les puse esta parte que para mí es una de las partes más importantes principales sobre todo y de mucha importancia porque muchas de las veces nos ponemos en el en el en el plano del profesional de que tengo que cumplir con mi función que cuál sé que es mi función llegar el paciente preguntarle sus datos y no voy más más allá de tal vez de preguntarle con el paciente cómo está si se siente bien identificarle correctamente al paciente explicarle lo que vamos a hacer es muy importante explicarle al paciente porque el médico muchas de las veces no siempre le le explica o no siempre el paciente entiende entonces el paciente siempre viene con esas dudas de por qué me mandan a hacer a mí estos exámenes yo estoy sano yo solamente fui por un dolor de cabeza o solamente fui por una molestia por una molestia en mi muñeca en mis piernas entonces es muy importante nosotros indicarle al paciente le vamos a hacer estos exámenes por esto por esto de esta manera porque esto le va a servir a usted porque esto es lo que está buscando el médico usted es muy para mí una de las cosas más importantes que siempre yo he aprendido sobre todo con los niños es observarles porque ellos vienen siempre vienen nerviosos siempre vienen con ese miedo de que les vamos a lastimar entonces es muy importante es verles conversar calmarles explicar lo que se les va a hacer si el paciente tal vez viene agresivo pues lo vamos a calmar a tranquilizar una vez que el paciente está tranquilo yo le doy confianza al 100% y procedemos al siguiente paso que es la toma de muestra preparación del equipo una vez que nosotros hayamos ya seguido todos estos pasos ¿qué vamos a hacer? preparar nuestro equipo que nosotros totalmente esté todo listo esterilizado totalmente limpio que nosotros tengamos nuestras jeringuillas de 3, 5, 10 de MSC ¿para qué? porque puede ser que nosotros tengamos un paciente en la cual tengamos unas venas totalmente difíciles que nosotros no vayamos a poder utilizar un vacutaine si no tengamos que ocupar una jeringuilla o los niños venga un niño entonces no voy a no voy a ponerle no voy a hacerle asustar al niño por el calibre tal vez de la aguja vacutaine entonces yo le voy a pinchar con una aguja de 3 todo eso tener a la mano siempre los guantes muy importante siempre manipular al paciente con guantes eso es uno de los principales requisitos los guantes siempre utilicemos guantes los guantes que estén limpios también es muy importante que estemos limpios que no seamos que los guantes que estuvimos preparando los demo los copros pues con los mismos guantes nosotros tomemos la muestra porque en ese momento recordemos que estamos nosotros ya llevando nuestros microbios y estamos contaminándole al paciente tener el alcohol para poder desinfectar al paciente no solamente el área donde vamos a pinchar sino el área también donde el paciente tal vez se sentó o en el área donde vamos a colocar nuestros materiales tener en orden los tubos porque en ese momento tal vez yo le pinché al paciente y tuve un tubo que tal vez estuvo que no estuvo al vacío entonces yo inmediatamente puedo coger otro tubo y reemplazarlo inmediatamente tener un torniquete es muy importante tener un torniquete directamente tanto para niños como para adultos no podemos tener el mismo torniquete para el adulto que para el niño recordando también que hay que ser muy delicados en la toma de muestra de los niños tener las etiquetas de identificación que nosotros identifiquemos claramente los tubos de qué paciente es y sobre todo qué tipo de muestra vamos a tomarlos siga por favor ya los tubos de recolección es muy importante saber el tubo porque muchas de las veces vienen y me dicen necesito que me ayude con un tubo rojo con un tubo amarillo con un tubo lila pero desconocemos qué sirven cuáles son las funciones de cada tubo entonces es muy importante conocer que sabemos que el tubo el tubo rojo podemos hacer una química sanguínea nosotros vamos a hacer vamos a a contar unos un banco vamos a utilizar este tubo para el banco de sangre un tubo lila que sabemos que es para una biometría hemática un tubo celeste que es directamente para los tiempos en este caso se han implementado muchísimo los tubos de tapa negra que es para una sedimentación entonces es muy importante conocer los tubos y sobre todo saber cuál es el orden en la que yo le voy a tomar al paciente si el paciente viene con una química sanguínea y viene con una biometría hemática yo sé que el paciente primero debo tomarle el tubo rojo o el tubo amarillo que tiene un gel de separador ¿por qué tomo primero el tubo amarillo o el tubo rojo antes que lila? primero lo tomo porque este tubo es de mayor volumen y en el caso de que tenga yo un paciente que tal vez se me desmayó o tal vez de que al momento el paciente se me movió y se salió totalmente de la vena yo ya llené el tubo el tubo rojo y yo puedo hacer un trasvasale o un tubo lila que es para una biometría hemática o sumamente porque el orden es este cuando yo viene un paciente que viene con biometría hemática viene una química sanguínea y viene unos tiempos sabemos que es muy importante este es el orden preciso para unos tiempos sabemos que el momento en que estamos pinchando el momento del torrente sanguíneo sabemos que una de las más delicadas son las plaquetas al momento de que ellos ya están pasando por la aguja ya están ellos teniendo un trauma entonces por eso es muy importante siempre tomar primero el tubo celeste para nosotros tener totalmente correcta unos tiempos de control de calidad que sean excelentes mis tiempos una vez que yo tome mi tubo celeste pues voy inmediatamente a un tubo amarillo porque lo hago esto porque sabemos que el tubo celeste tiene un citrato y el tubo amarillo no lo tiene entonces al momento que ya mandé yo el tubo celeste mando el tubo rojo y estoy totalmente limpiándole porque esto no tiene separador entonces mandamos un tubo lila siempre es muy importante conocer por eso en un momento le estoy explicando yo he visto muchos errores que mis compañeros estudiantes o colegas mismo muchas de las veces primero toman el tubo lila y después del rojo y ha habido accidentes en esta parte de que el paciente se movió y solamente tengo un tubo lila y tengo que nuevamente volverle a pinchar pero si hubiéramos hecho la toma correcta que hubiera sido primero el rojo pues podríamos basarle porque tenemos un volumen totalmente más alto o en este caso en los tiempos que es el tubo celeste también tenemos que tener el conocimiento correcto para tomar en el orden correcto procedimiento de una punción venosa las muestras deben tomarse correctamente bajo las condiciones más favorables para evitar errores en sus resultados esto incluye la absoluta identificación del paciente es muy importante en los laboratorios o en los hospitales en los centros de salud nosotros no solo siempre no siempre la misma persona que toma la muestra de la persona que le recepta al paciente entonces como no siempre es la misma persona al momento que el paciente ya llega con los tubos o a nosotros en tal caso nos manden a tomar en piso en ginecología en medicina interna nos manden a tomar muestras identificarle al paciente saber que el paciente está que es el paciente que a mí me mandaron a tomarle saber que los tubos que estoy llevando son los correctos y sobre todo que el paciente esté cómodo la selección del sitio de función debemos evitar áreas con presencia de hematomas fístulas quemaduras evitar tomar muestras del mismo brazo donde ya se haya puesto un suero o donde se haya hecho una mastectomía recordemos que nosotros no podemos pinchar a una mujer que ya se haya hecho este tipo de procedimientos por eso es muy importante preguntarle al paciente de nosotros depende porque el paciente desconoce esta parte solamente las personas que hayan estudiado salud saben que no pueden volverse a tomar en este brazo pero las personas que no han estudiado salud siempre se olvidan casi siempre por eso es muy importante pregunten consulten conversen con el paciente siga por favor la palpación antes nosotros de proceder a la punción debemos escoger la vena más apropiada colocar la ligadura de 6 a 7 centímetros por encima del sitio seleccionado tener presente no mantener la ligadura por más de 3 minutos para evitar la hemoconcentración porque ahí totalmente se me va a cambiar mis valores las venas más utilizadas nosotros sabemos y siempre nosotros nos vamos a tenemos aquí las principales que son la vena cubital la vena cefálica la vena basílica tenemos 3 venas tenemos 3 opciones en las cuales nosotros podemos tomar en el brazo o sabemos que si en el caso que el paciente no presente en el brazo podemos irnos directamente a la mano directamente nosotros nos podemos ir en el tobillo también podemos buscar las venas entonces es muy importante nosotros identificar directamente una vez que nosotros estemos seguros palpemos y sobre todo miremos el recorrido de la vena podemos pinchar directamente para tener una muestra de calidad y no en el momento en que nosotros pinchemos y ingresemos el tubo y no tenemos ningún resultado no hay no tenemos una extracción de sangre en ese momento no le podemos buscar sabemos que nosotros totalmente nuestros resultados van a variar un poquito sobre todo va a haber hemólicis en la parte de la química entonces vamos a variar en nuestros resultados por eso es muy importante que antes de nosotros pinchar ya palpar la vena saber en donde yo la voy a pinchar a mí yo siempre me encanta enseñarles esta parte a mis estudiantes que llegan a mi laboratorio utilizar un esfero siempre desde que a mí me enseñaron esta técnica me parece muy importante cuando recién están empezando yo por lo que ya tengo varios años en esto ya sé que yo palpo inmediatamente yo la palpé y ingreso la aguja y sé que voy a tener una buena extracción pero para los estudiantes que recién están empezando lo que nosotros podemos hacer y siempre les enseño es dibujen con un esferito dibujen la línea dibujen con una flechita en donde ustedes palparon la vena y claro que obviamente vamos a dibujar con el esferito un centímetro más arriba de donde vamos a pinchar eso es muy importante porque así nosotros sabemos que en la dirección que hicimos la flecha ahí está la avenita entonces vamos a pinchar es una de las técnicas que yo siempre les enseño a mis estudiantes que inician en esta carrera como podemos ver aquí en estas imágenes en la primera imagen estamos viendo donde está palpán y ustedes como yo les puse esta imagen porque es la manera correcta colocando el torniquete la profesional tal vez el paramédico la enfermera el laboratorista el auxiliar utilizando los guantes en ese momento vemos que estamos ya directamente palpando y como les indiqué si en este caso les sirve mucho el dibujar una flechita que para mí cuando empecé esta carrera me ayudó muchísimo y siempre les doy esta técnica a mis estudiantes que lleguen es muy importante que una vez que nosotros palpemos ya tengamos la avena lista en donde vamos a funcionar vamos directamente a hacer una limpieza con alcohol una toruna directamente tenemos que hacerlo podemos hacer de arriba para abajo no volviendo a hacerlo varias veces en el mismo lugar o en forma circular de adentro hacia afuera para nosotros no volver si ya desinfectamos entonces tenemos que desinfectar una sola vez y no volverle a pasar dos tres veces porque ahí estaríamos totalmente nuevamente contaminando nuestra área de pinchando procedimiento de punción venosa el brazo del paciente debe estar preferiblemente posición cómoda horizontalmente muy importante el paciente debe estar cómodo el brazo del paciente debe estar cómodo no debe estar ni colgado no debe estar ni de un lado debe estar totalmente cómodo porque vamos a estar ahí unos segunditos entonces vamos a tener pacientes de que tal vez son niños entonces se me mueve yo le pincho mal se me movió el niño entonces si el paciente está cómodo pues nosotros vamos a pinchar y vamos a obtener una muestra correctamente bien la ligadura en este caso bueno en este caso que es el torniquet en una posición correcta vamos a pedir al paciente que abra y cierre que haga puño el paciente vamos a dar con nuestro dedo índice y medio vamos a dar unos golpecitos en la parte donde nosotros vamos a pinchar si se trata de los niños es muy recomendable colocar nuestra mano debajo del codo del niño para que para nosotros ahí tener una seguridad y nosotros tener en ese momento tener nosotros el control del brazo del niño para evitar nosotros que el niño nos doble el brazo que nos arrebate el brazo y nosotros obviamente vamos a lastimar y no vamos a obtener una muestra la extracción con jeringa esto quería darles porque los laboratoristas normalmente a nosotros siempre nos enseñan es la fase más rápida para nosotros y una de las técnicas para mí más rápida el utilizar el vacutaini pero normalmente los médicos las enfermeras las auxiliares no están familiarizados con el vacutaini ellos están familiarizados bastante con la jeringa entonces es muy importante que ellos tomen con el medio que ellos se sientan más cómodos en este caso que ellos se sientan más cómodos con una jeringa pues saben inmediatamente que pueden pinchar con una jeringa e inmediatamente retiran la muestra nosotros al momento en que ya tomamos la muestra con la jeringa sabemos tenemos que retirar directamente la aguja y retiramos las tapas de los tubitos sea el tubo para la química sanguínea para la biometría para los tiempos para la hormona sea los tubos que sean pues nosotros retiramos directamente la aguja y retiramos las tapitas de los tubos y vamos por las paredes siempre por las paredes insertar directamente la sal para que lo hacemos para no producir un hemólesis porque el momento que nosotros cogemos y enviamos directamente la jeringa lo enviamos directamente con fuerza y no por las paredes lo que estamos haciendo es un choque directamente y vamos a tener se van a romper nuestras plaquetas vamos a tener totalmente valores que no son reales entonces es muy importante nosotros directamente vaciarlo por las paredes de los tubitos y sumamente lento sumamente lento no rápido porque mientras nosotros más rápido la hagamos pues no vamos a tener nuestros glóbulos blancos nuestros glóbulos rojos nuestras plaquetas directamente como son células tan pequeñas son frágiles directamente ellos se mueren entonces no vamos a tener valores reales es muy importante que nosotros tengamos a nuestro lado un frasco ya sea un guardián que sea totalmente rotulado para nuestro material cortopunzante nosotros inmediatamente tenemos la extracción colocamos los tubos pues nosotros inmediatamente desechamos nuestras agujas directamente en el cortopunzante y el cuerpo de la jeringa directamente va a la parte infecciosa extracción de sistema extracción al vacío como podemos ver en la partecita de arriba es muy importante siempre sobre todo para los niños para las personas que llegan con muletas para las personas que llegan en silla de ruedas es muy importante siempre colocarles una curita un parchecito al paciente para que el paciente se vaya seguro y siempre debería ser esto esto es una norma en todos los laboratorios deberíamos implementarles siempre colocarle una curita al paciente extracción con sistema de extracción extracción con sistema de extracción al vacío justamente aquí ingresa lo que es la técnica del vacutaine para nosotros como laboratoristas esta es una de las técnicas más fácil porque nosotros directamente ingresamos el vacutaine que se llama esta técnica del vacutaine ahí con con la cápsula directamente con la aguja ingresamos ahí salimos la agujita en la cápsula inmediatamente nosotros pinchamos al paciente y sabemos que podemos introducir directamente el tubo y totalmente por presión tenemos ya directamente la toma en el tubo entonces esta es una de las técnicas que yo les animo a ustedes a que lo intenten que lo practiquen porque es mucho más fácil para mí es mucho más fácil que tomar con jeringa porque en este caso yo no voy a tener que hacer un segundo paso que estar retirando mi aguja y vaciándole en los tubos aquí ya directamente con la técnica del vacutaine nosotros ya extraemos directamente hacia el tubo nosotros vamos a tener problemas durante la extracción venosa si vamos a tener muchas de las veces son problemas que se presentan en el momento ya sea por el paciente o ya sea tal vez por materiales que no se presentan tal vez como les comenté al inicio tal vez el paciente se me movió y yo totalmente como se movió obviamente mi aguja también es movida y directamente ya no estoy en vena o muchas de las veces el tubo que yo estuve tomando la muestra está totalmente no está al vacío entonces debo cambiar inmediatamente una de las cosas más importantes que yo les puse aquí es la punción con la que nosotros vamos a hacer la punción del paciente la punción nuestra en cuál es el grado con la que yo voy a mandarle al paciente totalmente nosotros tenemos que colocar la posición de la aguja sabemos que tiene que estar en un movimiento de retroceso que se saca del lumen del venoso movimiento hacia adelante que atraviesa la vena un movimiento de la aguja que el bisel de la aguja quede contra la pared de la vena sabemos que es muy importante que el bisel esté para arriba porque si el bisel está para abajo sabemos que no vamos a tener una extracción de sangre correcta sigamos por favor medidas de prevención de formación de hematomas y hemólesis cómo podemos prevenir todos estos hematomas funcionar solamente la pared superior de la vena retirar la ligadura antes de remover la aguja escoger las venas superficiales mayores aplicar la presión sobrecito de la punción si nosotros hacemos todo esto no vamos a provocar hematomas cómo prevenir la hemólisis la hemólisis de una muestra sanguínea puede ocurrir por diversas razones entre las que se encuentra un trauma con la aguja de calibre muy pequeño contaminación con agentes antisépticos agitación violenta excesiva de los tubos tiempo de demora en ser analizadas las muestras o en ser separada de un coágulo de sangre precisión excesiva para mejorar el flujo sanguíneo en tubos no llenados al vacío pueden ocurrir muchas hemólisis por eso es muy importante siempre nuestros tubos nosotros tener ahí mirar siempre que la fecha de caducidad siempre mirar si mis tubos ya tal vez fueron utilizados mirar que no estén que no estén que no estén pichados muy importante el torniquete ponerlo correctamente el paciente y como les dije sobre todo utilizar el calibre correcto en las agujas yo siempre que tengo un niño yo siempre acudo no acudo al vacutáineo porque el calibre de la aguja es bastante grande entonces yo siempre siempre pincho con una aguja de tres porque obviamente el calibre de las venas de los niños es mucho más pequeña que el de los adultos entonces siempre es muy importante si tal vez tengo una jeringuilla de tres pero yo necesito un volumen de cinco o de ocho pues solamente lo único que hago es cambiamos la aguja de tres en un cuerpo de una jeringa de cinco o de diez de la que necesitemos pero siempre mirar mucho el calibre de las venas para no provocar ese tipo de errores siga por favor la punción capilar la sangre de la punción capilar es una mezcla de sangre arterial y venosa más que es de capilar la obtención de sangre por punción capilar es particularmente útil en las siguientes circunstancias punción venosa es peligrosa para el paciente no se puede acceder a las venas recomendadas las venas se están utilizando para administrar medicamentos el volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa entonces es muy importante nosotros poder hacer una punción capilar cuando nosotros tenemos también un recién nacido podemos hacer una punción capilar cuando nosotros en este caso salimos a una toma tal vez a un jardín para hacer una punción capilar un hematocrito una hemoglobina podemos hacer una punción capilar y así también evitamos traumas en los niños cuando cuando hacemos una extracción sanguina estas circunstancias se aplican a neonatos lactantes niños adultos con quemaduras severas y en pacientes muy obesos y en caso de terapias intravenosas en estos casos siempre se utiliza la punción capilar por eso es muy importante que nosotros podamos conocer que también aparte de que no solamente podemos pinchar en las venas sino también hacemos una punción capilar y podemos obtener el volumen que se necesita para realizar cualquier tipo de examen que el paciente lo requiere en ese momento siga por favor la punción cutánea se puede llevar a cabo en la superficie más lateral o más medial de la planta del pie la superficie medial plantar del dedo gordo del pie la superficie lateral del dedo medio o anular preferiblemente el óvulo de la oreja evitando la mejilla estas son las partes donde nosotros podemos hacer una punción capilar sigamos por favor y aquí les 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 coloqué unas imágenes en las cuales se está bien se se observa que se está haciendo una punción totalmente es es mucho más fácil es mucho menos doloroso para el paciente y también bastante cómodo para nosotros en el caso de un neonato de un paciente con un paciente obeso de un paciente que totalmente sus brazos están ocupados directamente con vías entonces ahí es donde vamos a ocupar este tipo de técnicas que es la punción capilar siga por favor un procedimiento procedimiento de la punción capilar es muy importante nosotros verificar en donde vamos a realizar la punción tenemos que escoger el sitio de la punción capilar debemos dar siempre un masajito donde vamos a hacer yo siempre les recomiendo en los niños en los adultos pincharles en el dedo anular siempre yo siempre les recomiendo ahí porque una de las de las principales causas que yo siempre les recomiendo ahí es porque es el dedo que menos se ocupa entonces es el dedo que menos se ocupa y también yo mismo lo he experimentado personalmente el dolor es mucho menos en este dedo una vez que nosotros tengamos ya directamente identificado el lugar de punción es muy importante por lo menos un masajito porque siempre tenemos pacientes que en este caso en la parte de la sierra siempre están bastantes fríos o como obviamente los pacientes vienen en la mena a hacerse los exámenes lluvio algo y el paciente viene totalmente frío vamos a tener un poquito de dificultad al momento de pinchar tener totalmente nosotros tener el sitio listo para la punción y desinfectar totalmente con alcohol al 70% algo que a mí siempre me gusta recomendarles la punción capilar siempre se ocupa directamente para las personas que son diabéticas ellos siempre tienen el medidor de la glucosa en su casa entonces yo siempre les recomiendo esta partecita de aquí que se limpia con el alcohol cuando un paciente diabético no se debería solamente se debe hacer un lavado de manos una vez que usted se lave las manos se seca correctamente ese dedito ya está limpio no pasamos el alcohol porque al momento que nosotros pinchamos ya estamos contaminando con el alcohol y no vamos a tener un valor real de la glucosa siempre es muy importante sostener la mano del paciente donde vamos a pinchar porque muchas de las veces por la impresión el paciente retira la mano entonces como al momento que retira la mano obviamente a nosotros nos asusta y no vamos a hacer una buena una buena punción entonces sostenerle bien la mano al paciente y es muy importante realizar esta punción siempre se realiza con una lanceta siempre con una lanceta eso tenemos que hacerlo siempre y vamos a presionar siempre se presiona esta parte capilar como vamos a tener un volumen vamos a buscar un volumen grandecito siempre vamos a ir presionando poco a poco ni muy exagerado ni muy fuerte ni muy débil aunque no el paciente tampoco nosotros le estemos ahí presionando que el paciente diga me duele me duele mucho entonces no por eso ni muy fuerte ni muy ni muy ni muy débil una presión totalmente mediana en la cual nosotros vayamos presionando y vayamos recogiendo la sangre que nosotros necesitemos una vez que nosotros tomemos las muestras en este caso vamos a tal vez tomar muestras en capilares pues inmediatamente sabemos que tenemos que homogenizar inmediatamente lo vamos a sellar directamente con con la plastilina que nosotros siempre tenemos en el laboratorio una vez que nosotros tomemos las muestras vamos a directamente a taparles o colocarles en los tubos en donde los vayamos a colocar y tenemos que siempre hacer el movimiento de homogenización que siempre es el movimiento no homogenizamos la muestra mezclamos la muestra directamente con el con el reactivo que tiene el tubito y colocamos directamente un algodón para el paciente que podamos el paciente se pueda sostener ahí en la función que realizamos siga por favor orden de llenado de los tubos yo ya me adelanté a decirles anteriormente pero bueno yo les voy a recalcar en este momento la obtención de muestras debe mantener un orden de llenado de los tubos para evitar errores en la fase analítica el orden recomendados en el siguiente en este caso siempre es muy importante cuando estamos en la parte de hospitalización en el hospital porque eso siempre se ve en los hospitales el primer tubo al que nosotros vamos a utilizar el primer frasco en este caso es un hemocultivo siempre va a ser ese del primer el perdón el primer frasquito que nosotros vamos a llenar como les indiqué anteriormente segundo un tubo celeste ¿por qué? porque esto vamos a utilizar directamente por las por las plaquetas el tercero un tubo para evitar un tubo con heparina un tubo amarillo un tubo rojo en este caso puede ir también un tubo lila y por último podemos utilizar siempre los tubos sin aditivos un tubo de tapa roja para pruebas de químicas y de serología siempre es muy importante realizar este orden yo les puse aquí y les resalté para que tengamos bastante conocimiento los tubos con aditivos deben ser rápida y completamente mezclados obviamente por lo que ellos contienen un reactivo directamente homogenizamos nosotros directamente la muestra para que se mezcle la sangre con el reactivo y tengamos un este sabemos que esto solamente lo podemos hacer en el tubo celeste y en el tubo lila esto no vamos a poder hacer en el tubo amarillo en el tubo rojo porque ellos totalmente no tienen ningún reactivo siga por favor cuidado del paciente posterior a la extracción una vez que nosotros realizada la extracción asegurarse que el paciente se encuentre apto para levantarse de la silla puede ser que que el paciente totalmente tuvo una impresión y se le bajó totalmente la presión entonces vamos tal vez el paciente nosotros decimos listo señor se puede retirar señora se retira y se levanta el paciente y se nos desmaya entonces es muy importante verificarle al paciente que esté muy bien siempre y a mí me ha pasado en esta parte profesional y siempre lo lo converso siempre los hombres son un poquito más 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 miedosos en esta parte de la punción entonces yo si he tenido pacientes hombres que se me han desmayado después de la toma de muestras por el miedo por el favor que tienen porque ya mucho de los pacientes también ya es ya es un miedo que tienen ellos ahí entonces es muy importante verificar que el paciente esté muy que esté bien esté estable y señor por favor siga se levantó y está muy bien porque si podemos evitar caídas del paciente podemos podemos evitar que el paciente en un momento se nos caiga y cualquier fractura podemos evitar muchas cosas solamente con preguntar y mirar que el paciente esté bien mirar que el paciente no se nos descompense en ese momento conservación y transporte de la muestra es muy importante esta parte de aquí es muy importante traslado de la muestra porque esta parte nos va a llenar nos va a llenar un traslado correcto de la muestra nosotros vamos a tener unos resultados correctos porque si no yo llevo si yo traslado un tubo un tubo para una química sanguina y yo les traslado tal vez en mi maleta o tal vez en uno de mis bolsillos por el mismo movimiento tal vez por ahí me moví y le golpeé al tubo el tubo se me cayó sabemos que totalmente totalmente se me van a romper mis glóbulos rojos y totalmente esa muestra ya no me sirve entonces el correcto transporte de la muestra es muy importante en un cooler con una temperatura correcta en una gradilla que el tubo esté totalmente parado esté que tenga totalmente su triple empaque la muestra sea trasladada si tal vez ustedes la tomaron en el domicilio pues de la casa del paciente del laboratorio la muestra va a llegar correctamente a su temperatura bien y sobre todo que no va a haber un hemólisis ni nada esas cosas es muy importante el transporte de la muestra para obtener unos resultados de calidad sigamos por favor yo les quise implementar mucho esta parte de aquí de la toma de muestras en esta parte de que estamos viviendo actualmente que ya estamos casi un año que estamos con esta pandemia del PCR del COVID desde que empezó la pandemia pues yo estoy yo estoy yo estoy en primera fila como laboratoristas es la primera vez que a mí como profesional estoy estoy adelante de esto enfrentándole con mucho temor sí pero con mucha valentía con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha seguridad y con mucho ánimo y ganas de ayudarle al paciente porque ahora yo como a veces vemos nosotros que hay hay tal vez alguna marcha tal vez algún algún paro nacional nosotros siempre vemos ahí a los policías de mírales que pobrecitos pobrecitos no como se están enfrentando les tocó pero en esta parte cuando a mí me tocó vivirlo directamente en carne propia que ahora nos tocó a nosotros los profesionales de salud nos tocó ser ese ese escudo protector para el para el paciente pues yo lo hice con mucho miedo pero ahora lo hago con mucho orgullo y con mucho con mucho amor con mucha pasión porque yo sé que a través de todo esto le estoy dando le estoy ayudando al paciente no solo a uno le estoy ayudando no solo a uno sino hemos ayudado a un millón de pacientes pues yo les quería compartir a ustedes la toma de muestras de para COVID que ahora que ahora lo estamos haciendo nosotros pero sabemos que en algún momento cualquier profesional tanto de enfermería como de medicina lo pueden también realizar sabemos que esto es 100% de un laboratorista pero también es muy importante que ustedes lo conozcan sepan cuál es la técnica correcta que nosotros tenemos que hacer la toma para nosotros tener una correcta muestra y sobre todo como siempre me mencionan a mí los pacientes una buena toma de muestra tenemos un buen resultado y una buena toma de muestra es un paciente contento porque si yo le tomé correctamente la muestra al paciente no va a haber dolor entonces el paciente se va a ir contento y va a decir mira me tomó muy bien la muestra ¿por qué? porque tengo la técnica correcta entonces aquí yo les coloqué directamente unas imágenes donde nosotros estamos se realiza para en este caso la identificación del COVID que se realiza un hisopado un asofaringio orofaringio el orofaringio directamente se les realiza a los niños por el trauma de ellos y sobre todo por el trauma que presenta para los niños pero sobre todo por el calibre del hisopo es muy importante que nosotros cuando veamos hacer una toma de PCR para SARS-CoV no se realice con hisopos de madera no se realice con hisopos de algodón porque nosotros totalmente podemos dejar el algodón dentro de dentro de la fosa nasal y provocar al paciente una infección perdón el momento también nosotros para una toma de muestras para identificación del COVID también lo podemos hacer con una muestra de disputo también lo podemos hacer es muy importante que nosotros en el momento de la toma de muestras estemos totalmente equipados ahora sabemos que es muy importante que nosotros nosotros utilicemos nuestras mascarillas protejamos nuestras vías respiratorias protejamos nuestros ojos protejamos nuestra piel para una toma de muestras una vez que nosotros estemos totalmente protegidos vamos a la toma de muestras cuál es la técnica correcta pues totalmente para los adultos siempre es una toma de muestras en la soparilla insertamos directamente el hisopo el hisopo siempre tiene que ser un hisopo totalmente de plástico que no sea de madera por favor es muy importante ¿por qué? porque nosotros por naturaleza es nuestra estructura nosotros tenemos una estructura que tenemos en una curva para llegar al anasofaringio entonces en esa curva el hisopo de madera no va a girar solamente esto va a pasar en los hisopos en los hisopos de plástico entonces totalmente nosotros ingresamos con uno ingresamos girando esa es la técnica correcta girando el hisopo ingresamos al momento que nosotros ya ingresamos vamos a tocar la pared de la anasofaringio una vez que toquemos la pared de la anasofaringio vamos a girar dos o tres veces inmediatamente nosotros retiramos del hisopo y colocamos en nuestro medio una vez que colocamos en nuestro medio totalmente sellado la muestra rotulado correctamente con los nombres del paciente tenemos una muestra listo para ser enviada a laboratorio para que sea estudiada en este caso para los niños es muy importante la orofaringio siempre para los niños un orofaringio colocarle al niño que nos abra muy bien la boca con la ayuda de un bajalengua pues vamos directamente nosotros a las paredes a tomar la muestra tomamos la muestra correctamente colocamos en el medio de transporte y enviamos directamente totalmente rotulada la muestra también en este caso una toma de muestra que se le puede hacer al paciente directamente una muestra de esputo que es para identificación del COVID en este momento esto es lo que yo les puedo compartir esto es lo que yo 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 les puedo impartir en cuanto a mis conocimientos espero que haya sido de su agrado espero que haya haya favorecido mucho en sus conocimientos haya ampliado sus conocimientos en cuanto al área de laboratorio clínico esta carrera es totalmente hermosa yo totalmente enamorada de mi carrera por tantas por tantas técnicas que tenemos tantas cositas que nosotros hacemos en el laboratorio tenemos muchas muchas cositas tan pequeñitas que tenemos para hacer cualquier procedimiento es tan hermosa esta carrera espero que haya sido de su agrado esta charla espero que yo les haya ayudado y yo les agradezco mucho mucho por haberme por haberme escuchado por haberme sobre todo escuchado en esta parte teórica que les quise dar y espero que les haya ayudado mucho sigamos por favor gracias dice Marcia por su magnífica ponencia en este momento vamos a pasar a la sección de preguntas mientras nuestros participantes nos dejan sus inquietudes nos podría dejar un mensaje para despedir a nuestros capacitados claro si mi mensaje que siempre les voy a dar sobre todo en esta parte de mi carrera es que se apasionen se apasionen por la carrera que ustedes están estudiando amenla su carrera porque ustedes nosotros pasamos más tiempo en el campo laboral que en nuestra casa entonces enamórense de su carrera enamórense de sus pacientes y sobre todo al paciente démosle control de calidad yo siempre y me encanta decir esta palabra control de calidad porque nosotros al momento de dar control de calidad estamos dando un diagnóstico que le va a ayudar al paciente estamos siendo nosotros ese pilar fundamental para que el paciente pueda avanzar pueda avanzar en su salud pueda tener un cuidado adecuado entonces es muy importante que ustedes se apasionen por su carrera estudien prepárense cada día sigan investigando pues porque sabemos que esta carrera de salud cada día va avanzando entonces muy importante apasionarse enamorarse y tener mucho amor a su carrera y mucho amor a los pacientes porque nosotros somos una parte muy importante para los pacientes nosotros les ayudamos desde aquí nosotros les ayudamos a los pacientes a que tengan una mejor calidad de vida eso es lo que yo les puedo decir todo nuestro equipo del Evans les desea el mejor de los éxitos hasta una próxima oportunidad igualmente muy agradecida y éxitos en lo que ustedes están emprendiendo